El Pinche Herrero El Pinche Herrero El Pinche Herrero El Pinche Herrero Corre a esconderte En esos perros corren con suerte Pero en la calle no quieren verte Nos llaman soldados del amor No la van a pelar Si tiran que tiren a matar Si nos buscan nos van a encontrar Bandera para representar Nanananana No se hasta cuando Voy a aguantar que sigan hablando Los perros están ladrando y nosotros No mas mirando esperando que cualquier Putito de un paso el falso para hacerles Entender que aqui no somos de putazo No ocupo de mucho por eso No me preocupo voy un roll por tu canto Ni nadie sabe nadie supo Te saco la que dispara para pegarte En la cara pa que sepan lo que hace Nos traen locote y pinche mara El lado sur de guanas es un punto peligroso Crecido entre viciosos Estoy loco desde mocoso De ningún wey me dejo mi pa medio ese consejo Mas vale gastar en balas que tu tiempo en un pendejo Si quieres bronca ven y dilo desde ahora Para preparar la gente antes que se muera la chura Para el que respeta le doy mi amistad sincera Pa que no respeta se le arma la balacera Hey chavala Corre a esconderte Fren esos perros corren con suerte Pero en la calle no quieren verte Nos llaman soldados del amor No la van a pelar Si tiran que tiren a matar Si nos buscan nos van a encontrar Bandera para representar Na 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 Hay que ir a buscar al puto la idea La idea es que ella nos vio el perro wey Pa que lo traigan a perro Se levanto la camisa y tambien trae con queso wey Y tambien hay mi tren Vamole a darme su nada mas A ver a ver Sobres nos dejamos de mamadas Porque desveladas y parrandas Ya son demasiadas, demasiadas ganadas Jotos prunganse de carnada Que se haga rodeada acción o la que no les dice nada Que te pasa wey Soy tu pinche ley Aunque ya no tenga nada Sigo siendo el rey Loco se briten Solo dale play A que me cague en el palo ya me acostumbre Con el pinche tren Andamos al cien Desde Guadalajara hasta Yucas represent Que quieres hacer? Contra Lucifer Repetirí esta vida si es que volvieran a ser Sobresquema, mota de la buena Y una modelo para que nos baje el sistema Compre la conecta, algo que fume con antena Porque ando bien loco wey, bien quitado de la pena Sobresquema, mota de la buena Y una modelo para que nos baje el sistema Compre la conecta, algo que fume con antena Porque ando bien loco, bien quitado de la pena Oye Leva Corre esconderte Trenesos perros corren con suerte Pero en la calle no quieren verte Nos llaman soldados del amor No la van a pelar Si tiran que tiren a matar Si nos buscan nos van a encontrar Bandera para representar Na 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 Rap Trap Records No la van a pelar Bueno Cuase en el mundo Se va a pegar Trenesos perros Pero fourta Wochen Cuase en el mundo Fui en el mundo Cuase en el mundo